Sebas. Cada día lo mejor se aproxima, pero cuando intento dormir yo no puedo, la cama está tropeada por el lado que ocupabas. Y todo es una mentira, esa frase que repito día a día no es real, te sigo queriendo, me sigues doliendo y sigo llorando en silencio porque no estás. Que entendí el mensaje, a valorarme aprendí, ay mentira, me destruiste los días, yo espero el día en que puedas encontrar a la persona que te enseñe a amar. Y que te amargue la vida y te destruya los días, que me haga justicia, que te mienta día a día. Y que te quiere, que le creas, que se ríe al dar la vuelta. Y todo es una mentira, esa frase que repito día a día no es real, te sigo queriendo, me sigues doliendo y sigo llorando en silencio porque no estás. No puedo creerlo, fundiste lo nuestro. No puedo creerlo, 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 desde hoy te deseo interesantes tiempos. Todo es una mentira, esa frase que repito día a día no es real, te sigo queriendo, me sigues doliendo y sigo llorando en silencio porque no estás. Yo te sigo queriendo, me sigues doliendo y sigo llorando en silencio porque no estás. Gracias, aplausos, por favor, chicos. Gracias. Todo es mentira. Bravo, 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 bravo. Gracias. ¿Por qué todo es mentira? Y todo es mentira, todo lo que dije, todo... ¿Todo lo que dijiste? ¿Vos lo que dijo ella? No, lo que dije yo. Lo que dijiste vos. O sea, que era mentira de que vos le querías, de que... No, 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 que ya le olvidé, que está todo bien, que voy a seguir adelante, bueno, todo es mentira. Es decir que no podés más. Pero por... No, cuando uno está dolido, pues a veces trata de animarse y se dice, bueno, va a estar todo bien. El periodo de luto, como se le suele. Claro, hay que atravesar eso, sin dejar de cuidarse. Jorge, perdón, Seba, ¿el tema es biográfico? Sí, 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 sí. Habla de mí, sí. Habla de vos. Sí, finalmente habla de mí, de eso, de que a veces uno quiere negar que está mal, que está mal, que está mal, y al contrario, uno tiene que asumir eso. ¿Y está dedicado a alguien? No, 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 ya no. No, ya no, ya no. Que le quede el zapato, que se lo ponga, punto, ya está. Ahí está, ahí está. Muy bien. Sí, pero ya no, ya no. No, y por supuesto, porque todo el mundo pasa ese periodo de luto. Totalmente. Y después te das cuenta que sufriste al Pepe. Así es, así es. Totalmente. Hay más música, ¿verdad? Sí. Bueno. Bueno. No.